Padre amado, te agradezco por tus planes Grandes sueños tienes para mí Tú me guías por las cenas de esta vida A tu lado nada faltará Yo te amo más que a todo Si estoy débil tú eres fuerte y a mi lado estás Te agradezco Padre amado Porque unes nuestras vidas a tu corazón Padre amado, te agradezco por tus planes Grandes sueños tienes para mí Tú me guías por las cenas de esta vida A tu lado nada faltará Yo te amo más que a todo Si estoy débil tú gran fuerza Nunca fallarás Por tu gracia te imploro Que transformes hoy mi vida Con tu bendición